Hola que tal, bienvenidas a un nuevo vídeo y hoy sí que sí ya les traigo el vídeo de cómo combinar un pantalón gris oscuro Bueno, básicamente es el que llevo puesto, que a lo mejor lo es negro, pero es que realmente no es negro negro Es como un negro desgastado o un gris muy oscuro Pero es un vídeo que también les vale para combinaciones con pantalones negros o con pantalones grises Con lo cual, ustedes denle a la imaginación Como siempre digo, va a depender un poco de donde vivan Si donde viven hace mucho frío, pues tendrán que ponerse más capas encima Si donde viven hace calor, pues podrían quitarse alguna que otra capa Esta vez lo que he hecho es que en cada look he usado un zapato diferente, un abrigo diferente Y en la mayoría de ellos un bolso diferente Pero entre uno y otro van a ver que se pueden combinar a la perfección Vamos, que de aquí yo les doy como entre 15, entre 13 y 15 combinaciones Si no cuento mal Pero luego ustedes, con lo que yo les traigo hoy, pueden sacar 80.000 combinaciones más Así que nada, yo no me enrobio más y dentro vídeo Vale, los pantalones ¿Dónde están los pantalones? ¿Dónde están los pantalones? ¿Dónde están los pantalones? ¿Qué? ¿Qué? Gracias por ver el video 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 Y nada, hasta aquí el video de hoy Espero que les haya gustado, espero que les haya servido Espero que les dé algo de inspiración Y si es así no olviden darle pulgares arriba No olviden suscribirse al canal Y nos vemos en el próximo Un besito When you're down and you stare at your window Hopen that you'll come up with some...